Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto, esto, es La Visita. Algo más que un programa de televisión, porque con una frase un poco monárquica, con orgullo y satisfacción, sacamos pecho cuando decimos que nos sentimos muy contentos por ser uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país. Vamos a hacer dentro de poco, bueno, dentro de un tiempo, 19 años ininterrumpidos, haciendo televisión, y eso a uno le da una sensación vibrante. Se le ponen los pelos de punta cuando lo dice, y gran parte es por la complicidad que semana tras semana ustedes, vosotros, tienen a bien compartir con nosotros. En el programa de hoy, en el programa de esta semana, saludando a la gente de Teledonostia, a la gente de Televitoria y, cómo no, a la gente de Televilón, gracias por compartir, como decía, este tiempo de televisión de corazón, porque este sí que es un programa de corazón. Y en el programa de hoy vamos a hablarles de libros, pero para demostraros que los libros no son nada aburridos, estará con nosotros, bueno, ya está en el fondo, está aquí sentado a mi vera, Jaume Sanyorente, con este El poder de las sonrisas, y esa ONG que lleva capitaneando desde hace tiempo. Y haremos de un libro nostálgico, como este, Como yo fui el AGB, que es un fenómeno que las redes sociales han traspasado al papel. Y de mientras, que se dice, ocurrirán diferentes cosas variadas, solamente si tú, a través de esta hora de televisión, nos acompañas. Porque, como decía, esto es algo más que un programa de televisión. Y no tendría mucho sentido si detrás de esta especie de cristal mágico, o caja tonta, como algunos llaman, notaríamos esa especie de sensación que nos transmitís. Permítanme, permitirme que os presente a don Jaume Sanyorente y de segundo... Hola, trepat. Trepat. Sí, muy catalán. De trepador. No, que va a poco trepo yo. No, pero que significa trepate. Bueno, trepat no significa nada. Sí, sería de trepado, de trepador, pero bueno, no se utiliza mucho en catalán, la verdad. Bueno, pues este hombre al que veis, nació en Barcelona y vivió en Barcelona. Lo decimos en pasado porque, por lo que nos han contado, debe de estar viviendo, y si no luego a lo largo de la conversación nos lo desmentirá, que suena tan farandulero, en Bombay, allá por la India, donde dirige una ONG que se llama Sonrisas de Bombay. Hasta la visita le ha traído de promoción este último libro, que bajo el título de El poder de las sonrisas ha recorrido media península. Está de promoción y parece como el baúl de la piquer. De su libro, de sus estudios, de periodismo, de sus premios, de sus numerosos máster, de sus charlas en plan de gurú, y de su proceso vital, pero sobre todo de la persona de Jaume Sanyorente y de su proyecto en Sonrisas de Bombay, hablaremos aquí, en La visita, con Jaume Sanyorente. La visita, con Jaume Sanyorente No, Jaume, no me he leído el libro. Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Hombre, te lo tendrías que haber leído. Pues sí, la verdad es que sí. Me lo tendría que haber leído. ¿Tú has visto el programa alguna vez este? No. ¿Tendrías que haberte visto el programa algún día? También es cierto, tienes razón. También es verdad. Estamos igual. Hacemos un trato. Es que es una cosa que me ocurre a menudo cuando alguien, sobre todo de una manera insolente, es decir, que dice, joe, pero es que no se ha leído mi libro. ¿Y tú has visto mi programa? A día de hoy, con la tecnología que existe y a través de las redes sociales y de internet, es muy fácil poder llegar a muchos sitios. Pero yo te digo una cosa. Cuando estás de promo, el 60% de periodistas que te entrevistan no se han leído el libro. No, yo tengo la suerte de que a mí me gusta leer y disfruto leyendo. Aunque bien es cierto, y el otro día estaba con nosotros Julia Navarro, que tiene un libro de casi mil páginas, y yo, pues no tengo, a mí es que no me gustan los libros de más de 300 páginas. ¿Cuántas tiene este? Poquitas, 200 y pico, y además con letra grande. Sí. Letra grande. Cuerpo 12. El otro día lo leyó una chica en tres horas. Qué barbaridad. O sea que... Oye, la portada me gusta. Es preciosa. La portada me gusta. Parece... Es muy bonita. Que transmite y comunica. Oye, ¿quién es Jaume Sanyorente Trepat? Bueno, pues un chico de cada vez menos chico y más señor, de 37 años, que nació en Barcelona y que vive actualmente en Bombay. Y que si me preguntan cuál es mi profesión, a mí me gusta definirme como escritor. Algunos me definen como cooperante, otros como activista de los derechos humanos. A mí me gusta decir que soy un escritor un poco polifacético, porque he sido más conocido en España por la ONG Sonrisas de Bombay y todo lo que ha conllevado, pero un escritor. Un periodista y un escritor. Durante un tiempo estudiaste ese periodismo y luego hiciste varios estudios sobre cooperación, pero ya, el momento de vino, primero, ¿por qué estudias periodismo? ¿Tenías ganas de comunicar o transmitir algo? Porque era un cotilla y lo sigo siendo. Yo desde que tengo ocho años... Yo diferencio... A mí los cotillas no me gustan. Bueno, un cotilla puede ser... Ahora te voy a hacer la aclaración del concepto que defino. Y me imagino por donde... Cotilla es aquella persona que chismorrea sobre algo dándole muchas vueltas. Curioso es aquel que tiene esa necesidad de saber qué hay detrás de cada una de las cosas. Recrearse una cosa dándole vueltas sobre si sí, si no, si sube, si baja. A mí especialmente. Es lo que dicen muchos cotillas. Dicen, no, yo soy curioso. Yo soy un poco cotilla. A mí es un poco el ir hablando y me gusta. Verborreito. Bueno, por esa especie de... ¿Cómo se llama tu madre? Mercedes. ¿Y tu padre? ¿Se llamaba? ¿Murió? Sí, murió hace cuando yo tenía 19 años. ¿Y tu padre? Jaume. Jaume. Qué original, ¿no? Mira, esto pasa mucho. No me digas que tienes una hermana que se llama Mercedes también. No, hijo único, hijo único, sino, pero típico en Cataluña, se llamaría Mercedes igual. Sí, porque Mercedes es la patrona de Barcelona y Jaume es como el Jordi. Bueno, estudias periodismo por esa especie de cotillo que tienes y después, sin embargo, empezaste a estudiar también, ya ibas un poco por la cooperación, ¿no? Bueno, no, estudié, una cooperación una vez ya fundada la ONG de Sonrisos de Bombay. mira, eso no lo sabía. Sí, o sea, una cosa me llevó a la otra. Estudias periodismo y ¿cómo fundas? ¿Cómo te da por fundar esa asociación que es la que un poco motor de parte de los libros que has escrito? Bueno, pues, aunque lo he contado mil veces, lo he escrito incluso en mi primer libro, yo viajé a Bombay en un viaje de turismo, no me atraía para nada y conocí un pequeño orfanato con 40 niños que estaba en una situación muy difícil. me sentí directamente responsable de aquel centro como compañero de Planeta que era y soy de aquellos 40 menores que me daba igual si eran niños, ancianos o eran personas que tenían peligro de tener un futuro incierto. regresé a Barcelona, vendí mi piso, dejé mi trabajo y me planté en Bombay y hoy en día esos 40 niños son más de 5.000 personas de las calles de Bombay y más de 225 trabajadores. Diriges esa ONG que es más por lo que tengo entiendo un concepto casi de empresarial con la estructura de que además hay que hacer las cosas bien. Yo creo que tiene que ser así, o sea, que tenga una función social y que tenga una misión y una visión dedicada a los demás no justifica que no esté llevada profesionalmente. Yo siempre pongo un ejemplo, un hospital. Un hospital se dedica a la salud que es un derecho humano inalienable y no por eso no tiene que ser profesional un hospital. Que yo sepa funcionan profesionalmente, las enfermeras tienen su sueldo, los doctores tienen su título de medicina, pues es lo mismo. ¿Hace cuántos años te fuiste hasta hasta Bombay? Diez. Hace diez años que te fuiste hasta Bombay. Creo que este es el tercer libro que escribes sobre... Este es el tercer libro, sí. Y he visto ¿por qué este? ¿Y ahora? Lo primero, contestaré, como contesto siempre, con la verdad. Me lo propusieron. Ah, te dijeron, oye. Te dijeron, oye. Creemos que... Y yo en un primer momento era un poco reacio, porque bueno, a mí me gusta mi último libro que vine hace unos dos años también a promocionarlo a Bilbao, que era una novela, la canción de la concubina sobre tráfico humano. Era la primera vez en la que ya un poco mi trabajo como escritor se desvinculaba de la ONG, ¿no? Y a mí ya me gustaba, ya me iba bien, porque creo que la ONG y yo somos como un padre y un hijo, es decir, no todo en la ONG tiene que ser yo, ni la gente tiene que medir los atributos, ni las cosas buenas de la organización en función de mis méritos, ni todo yo tiene que ser la ONG, o tengo que tener otra vida y otras cosas como un padre y un hijo. Y que me volvieran a pedir un libro relacionado con la ONG al principio no me convencía. A mí me gusta mucho recrear las situaciones. ¿Cómo fue? ¿Tú dónde estabas? ¿Estabas en Bombay? Estaba en Nueva York, donde viví pues casi un año porque tenemos una pequeña oficina también allí en Nueva York para hacer business, para recaudar... Para registrar la organización allí. Sí, 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 tenemos allí la... ¿Tienes una oficina allí? Tenemos registrada la organización. ¿Estabas ahí en Nueva York dónde? ¿En la oficina? ¿En tu casa? ¿En tu casa? En mi casa, en una mesa al lado de la cocina y... No, leo un email de mi secretaria y me dice mira, te reenvío este email de Carlos Martínez, editor de Conecta, de Random House y lo leí y dije bueno, ya me lo pensaré y nada, me lo pensé poco porque... Eso es como las novias de antaño que te las pedías para salir y te decían dante una semana te contesto. Pues lo mismo, me hice el remolón. Me hice el remolón pero me convencieron con una cosa que me dije, o sea, que la tesis del libro era y es todas las personas que habían colaborado y que me habían ayudado a llegar hasta aquí. Es decir, era un libro que dejaba claro que Sonrisas de Bombay no se había creado solo. Se había creado o solo... Que gracias al empuje tuyo y a los que te han... Y a las personas que me han apoyado, ¿no? Y es un libro que es un reconocimiento y un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este camino hacia un Bombay mejor. Oye, yo que ya... ¿Por qué tengo que lerme yo este libro? Porque es un oasis y un subidón de positivismo y de entusiasmo que hace mucha falta ahora. Y por qué Willy, que es nuestro cámara, tiene que comprarlo. Pues porque si tiene seguramente alguna vecina pesada que se encuentra en el ascensor que le dice que el mundo va fatal, que todo el mundo está mal con la crisis, que en Caritas hay muchas colas, que ha perdido el trabajo no sé quién y fulanito y menganito, llegue a su casa, abra el libro y vea que la vida es mucho mejor de cómo nos la pintan. Sea la vecina, sea los políticos, sea los medios, sea quien sea. El mundo es mucho mejor. ¿Te costó mucho escribir? ¿Cuánto tiempo? Cuando digo mucho es tiempo... La verdad también. No sé si esto se puede decir, no se puede decir. Dos semanas. ¿En dos semanitas? En dos semanas. Qué bueno, ¿no? En dos semanas. A mí me gusta trabajar la opresión. ¿Qué disciplina de trabajo te marcas? ¿Ocho horas por día? Mira, yo me tendría que marcar la disciplina de empezar mucho antes. Mi padre siempre me regaña. Me dice, es que no puedes hacer las cosas tan rápido. Digo, bueno, cada uno va a su ritmo, ¿no? Y yo la verdad que firmé el contrato y hacía meses. Pero bueno, como los exámenes que uno los estudiaba. Sí, ¿no? Y al final estudias dos días todo el examen y te lo sacas, ¿no? Pues lo mismo, las dos semanas últimas ya por narices me tenía que poner una disciplina y decir, pues voy a estar toda la mañana de esta hora a esta hora y por la tarde y ahí estaba escribiendo. ¿Y cómo lo estructuras? Porque, como dices, es un recorrido por las personas que han ayudado un poco... Vomitándolo, como en una conversación. Tac, tac. Muy fácil de ver. Es decir, yo creo que cuando un libro sale directamente del alma del escritor se escribe muy fácil y es cuando más fácilmente puede llegar al alma del lector, ¿no? Hay una conexión ahí muy grande. ¿Tu padre vive, no? Sí, sí, sí. Jaume vive toda. Y cómo... Tú vive en Barcelona, supongo, ¿no? Vive en Barcelona, sí, sí. ¿Y cómo? Te verás de ciento en viento o en navidades o como en estas fechas... Mira, te digo además la verdad, me ve menos, hablo menos con él cuando estoy en España que cuando estoy fuera. ¿Ah, sí? Sí, porque estoy con un ritmo tan de aquí, de allí, que el pobre hombre está desesperado. Dice, ¿pero dónde estás? Digo, cogiendo un avión aquí, cogiendo un avión allí. Y navidades, siempre he conseguido que venga él, se coge un avión y venga a Bombay. Oye, ¿cómo? ¿En qué idioma se habla en Bombay? En inglés, que ya lo dominaba bastante, y en hindi, que lo tuve que aprender por narices, claro. Oye, ¿cuál es la palabra más bonita de hindi de las que más te gusta? Prem. Prem, ¿y qué significa? Amor. Amor. Qué bueno. Y sonrisa, ¿cómo? Que además la llevo tatuada, que ahora no haríamos un... La llevo tatuada en el brazo. Prem a sabat, amor eterno. Amor eterno. Sí. Oye, si te fuiste allí, ¿nada te ataba aquí? Mira, me ataba, es decir, lo único que puedo decir que me ataba era en todo caso mi padre. Pero, siempre me ha dicho mi padre, yo prefiero que seas feliz lejos que infeliz cerca. Y ahora, lógicamente, pues estoy viniendo también un poco más porque el hombre se va haciendo mayor y es de lógico. ¿A qué se dedicaba tu padre? Pero, trabajaba en una oficina de exportación e importación. Era el director de departamento de importación e exportación de una empresa química. Y bien, normal, una clase media... Yo supongo que él está orgulloso de ti, ¿no? Sí, lo que los padres lo dicen menos que las madres, ¿no? Yo creo... Mi abuela, que murió hace dos años, mi abuela materna, sí que era muy de decirme cosas y... Pero mi padre es más reservado, es más... ¿Tú estás orgulloso de él? Mucho. Mucho porque, te digo una cosa, yo creo que en la vida la esencia que uno lleva, es decir, uno puede evolucionar, puede cambiar la vida. Y estas personas que te dicen, yo pienso exactamente lo mismo que hace diez años, siempre pienso, qué triste, poco avanzas, poco has evolucionado, ¿no? Pero la esencia de una persona, la materia prima, yo creo que la has absorbido como una esponja de tu casa. Con lo cual, no solo estoy orgulloso de mi padre y de mi madre con lo que vivió, sino agradecido de los valores que me inculcaron sin monsergas ni sin discursos, simplemente... Entregándolos poco a poco. Sí, sí, con el ejemplo y con... Porque me han salvado y en el libro lo digo, ¿no? Me han salvado de muchas cosas y me han ayudado a sobrellevar muchas dificultades. Oye, si no te hubieran encargado este libro, ¿tú lo hubieras escrito alguna vez? No lo sé. Este, no lo sé. Mira qué te digo. No lo sé, posiblemente no. Muy buena pregunta, porque nunca me la había... Posiblemente no. Posiblemente no. Oye, ¿por qué pusiste a la ONG el nombre de Sonrisas de Bombay? Porque, bueno, estaba durmiendo una noche y yo siempre duermo con una pequeña libretita al lado y me apunto a cosas que a veces me vienen ideas o de proyectos o de tienes que decirle esto a tal persona o a la otra. Y pensé, pensé muchos nombres, ¿eh? ¿A cuál más horrible para la ONG? Y una noche estaba así, digo, a ver, vete al recuerdo de aquel sitio, cuando... Esto estaba en Barcelona, yo. Vete al recuerdo de aquel sitio, de aquel orfanato, de aquel... Y me vino la palabra sonrisas. Entonces, sonrisas de Bombay. ¿Cuánto te pagaron por el piso que vendiste? Pues no me acuerdo. Me has dejado... No me acuerdo. Yo para los números soy un desastre. Bueno, por eso, dejas todo y... Un desastre. No me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es que no era suficiente para pagar las deudas que... Sí. Esto sí que me acuerdo. Oye, sé que uno de tus... No sé si en este libro lo mencionas, pero... Prometo leerlo. Vale. Y luego soy... Y yo prometo ver otro programa. Soy tan asquerosamente... Soy tan groselamente sincero que te daré mi opinión. Vale. Luego me das el email y te lo... Digo que sé que uno de los grandes impulsores, o por lo menos que públicamente ha demostrado tu simpatía hacia ti es Pedro Almodóvar. Sí. ¿Cómo lo sabes esto? Hombre, no sé. Aparte de que el otro día me lo dijo Nieves, cuando empiezas un poco a investigar quién es el tipo al que vas a esto, pues te... Además les decía... Qué fuerte, porque yo creo que es la primera vez que me lo... Sí. Que me lo dicen. Hombre, Pedro Almodóvar ha sido el famosísimo director de cine manchego. Es uno de los impulsores de... Y una de las personas que te ha ayudado. Bueno, es socio de la organización. ¿Cómo fue, por ejemplo? En ese caso. Es que por esto me extraña que me lo digas porque no... ¿Aparece en el libro? Yo creo que no. Pues tendría que aparecer, tío. No, porque es algo que se lleva muy en secreto. Vale, vale, vale. Eso, tío, es lo único que puedo decir. Sí. Y de verdad que estoy sorprendido de que alguien lo sepa porque yo creía que era un top secret de la organización. Lo que pasa que igual, estando yo en la India, él ha hecho alguna declaración o algún comentario en la tele o en algún sitio y yo no me he enterado. Yo tengo la mala costumbre... Lo que sé que es socio, socio desde hace años, Pedro y... Yo no sé si es igual a ser escotillo ahora que lo dices. Yo tengo la mala costumbre que cuando voy a... cuando voy a entrevistar a alguien o conversar con él en el programa, pues a través de las redes sociales, a través de... ya aprovecho. Podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Bleep, en cualquiera de las redes sociales que hay y si existe alguna nueva también, podéis seguirnos a través de ellas y a través de ellas lo que hacemos es siempre pues lanzar preguntas sobre quién es la persona a la que vamos a entrevistar y qué le gustaría que le preguntáramos y a veces pues nos van llenando de cosas. Es curioso porque todavía no te he hecho ninguna de las preguntas que te tenía preparado en esta... Yo me enrollo mucho. No, no, no. ¿Estás a gusto? Mucho. Oye, ¿qué persigues con el libro? O sea, cuando lo has escrito ¿qué objetivo perseguías? Mira, el objetivo era... Uno de los objetivos más claros es que mucha gente se ha quedado con la imagen de la organización del principio, del primer libro. Y claro, ahí se hablaba de un Sonrisas de Bombay que estaba dedicado a la infancia, que era solo yo y parece que estuviera allí pobrecito, indefenso, sin... Y un poco es hablar del backstage, del entre bambalinas de la organización en estos 10 años decir, oye, no, que no solo trabajamos para infancia sino también para toda la comunidad, proyectos de desarrollo socioeconómico con mujeres, proyectos de salud con lepra, oncología infantil... Un poco, ¿no? Dar a conocer la organización a día de hoy. Esto en primer lugar. Y dar a conocer que no soy solo yo, sino que hay todo un equipo detrás. Segundo punto. Un poco, pues esto, dar un empujón, ¿no? Un canto a la sonrisa y a la debida. Sin visibilizar ahora que está... Sí, y a la sonrisa en la vida, ¿no? A la actitud sonriente en la vida. No quiere decir que tengamos que ir así todo el día, ¿no? Pero sí sonreír a la vida en un momento donde creo que aquí hace mucha falta, ¿no? Y en tercer lugar, que me lo dijo el otro día una periodista y yo no había caído en el tema, pero me alegra que sea así, desmonta muchos tópicos este libro. Tópicos sobre la India, tópicos sobre las ONGs, tópicos sobre la cooperación al desarrollo tópicos sobre objetivos de Naciones Unidas o de... Desmonta muchísimos tópicos, ¿no? Y a mí me encanta desmontar tópicos. Y otra cosa de las que nos han hecho llegar precisamente es que ya eres un tipo muy influyente. O sea que quizás el estar dirigiendo esta ONG Sonrisas de Bombay y tu trayectoria con los libros que te ha dado una especie de repervisión milética ha hecho que eres un tipo a nivel mundial. Eso, el otro día no sé qué revista era y había un listado de como las 100 personas más influyentes de España y salía yo ¿En qué número estabas? 50 y algo Ostras, macho. Pero yo aluciné porque dije pues no lo sabía que era tan influyente no tenía ni idea ojalá vamos ojalá lo fuera tanto no lo sé no lo sé ojalá mira si lo soy pues que sea para cosas buenas desde luego, ¿no? ¿Eres un buen tipo? Sí, mira por encima de todo me encanta esta pregunta creo que soy un buen tipo buena persona es que no tengo más no tengo más aspiración que esto Un buen tipo no puede hacer un mal libro No, no sé igual si yo creo que es buen libro por lo que te decía antes que sale del alma o sea está escrito sin pretensiones ¿Le has vuelto a leer después de leer? Sí No en boceto sino en libro Sí Sí lo he vuelto a leer cosa que hice también con mi primer libro pero lo he vuelto a leer ahora lo curioso es la reacción si lo vuelvo a leer dentro de diez años por ejemplo yo volví a leer hace unos meses mi primer libro Sonrisas de Bombay y había cosas que pensaba qué vergüenza que yo había escrito esto ¿no? Pero es lo que decíamos de la evolución Sí, sí, sí O sea el primer libro lógicamente el alma era la misma que es la misma que en este pero el cuerpo muchas cosas o la manera de decir algo era como mucho más paternalista mucho más ñoño ¿sabes? Pero la esencia es la misma Oye, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? Estamos hablando de sonrisas de jeje Me preguntaron esto hace poco pues creo que con alguna cosa en la tele hace un par de días ¿Algún programa? Sí, mira que yo soy muy británico y nunca lloro en público nunca, soy muy pero así con tonterías en la intimidad para cosas serias a veces no tengo un aplomo tremendo y una frialdad brutal pero para alguna peliculita o alguna cosa sí, seguramente Te voy a pedir que me dediques el libro claro y me gustaría de alguna manera que lo vamos a enseñar luego en público que seas original o sea que nada de lo que hayas que nada de lo que hayas puesto otras veces porque espero y si no se nos da mal que nos vean millones de personas porque no solamente a través de Tele y Love Televitorio sino luego colgaremos el programa en la red para que puedan compartirlo allá donde estén aquellas personas que quieran acercarse un poco al poder de las sonrisas de Jaume San Llorente oye todavía te quedan amigos en la revista económica en expansión estuviste trabajando en expansión ¿no? no estuve no en expansión estuve trabajando expansión me trata muy bien por cierto en la revista pero comercio exterior en comercio exterior sí trabajé en una biblioteca y recuerdo que la pedían los estudiantes para ocupar sitio y además me hicieron como una especie de reportaje hace poco sí me llevo bien o sea no puedo tener un trato diario lógicamente pero bueno mi trato en los sitios donde he trabajado y por los que ha pasado siempre es cordial y esto es bueno ¿no? porque dices bueno espero que tienes buen recuerdo de este paso breve por nuestro programa seguro quiero que me pongas esto y mientras nos pone la la dedicatoria de de su libro el poder de las sonrisas la fuerza transformadora de un sueño un tipo oye ¿cobras mucho cada vez que das charlas de estas en las que va mucha gente? menos de lo que debería estoy mal asesorado sí menos de lo que debería a ver que nos pone porque ahora quiero despedirte a todos los amigos de la visita porque debemos recordar que para visitar este planeta debemos hacerlo siempre con mayúsculas eh con una gran sonrisa bueno pues muchas gracias uy lo que dice tu letra si haríamos aquí el estilo grafológico uy prefiero saberlo me encerrarían directamente yo creo bueno pues esta es la dedicatoria que nos pone Jaume Sañorente gracias Jaume ¿te gusta bailar? me encanta bueno pues si te parece ¿dónde crees que bailemos? ¿en Málaga o en Barcelona? en Málaga que tiene más ritmillo ¿no? pues nos vamos hasta Málaga con el flashmove de Sonrisas de Bombay Málaga o en Barcelona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!